Los espacios de aproximación a la nueva estructura y superficie de rodamiento son parte de las obras del puente que estaría listo ya sin ningún tipo de atrasos en próximos días. Además está haciendo el respectivo asfaltado de las dosas para que la superficie de rodamiento quede completamente lista. Adicionalmente se avanzan en los diseños de las aceras y la barrera diversoria para dejar como último paso pegar las juntas de expansión de la nueva estructura, tema más delicado. Sin hablar de plazos definidos, la próxima semana podría estar completamente habilitado el paso por el puente Alfredo González Flores, aunque sin demarcar. Esperamos que esté más o menos para esa fecha, es lo que está programado y las obras están avanzando de acuerdo al cronograma, así que no creemos que vaya a haber ningún atraso al respecto. A efectos de no atrasar y poder dar mayor capacidad es probable que la apertura ya de circulación se abra todavía sin tener la demarcación, pero de ser posible esperaríamos que ya la demarcación esté completa también para esa fecha. Pero aquí lo importante es tal vez ya tener habilitado el espacio y evitar la congestión que todavía se hace por el control que se hace de los tres carriles disponibles. Entonces si fuera prudente esperaríamos abrir la habilitación de los carriles y posteriormente ir concluyendo la demarcación. Eventualmente se prepararía un acto de inauguración para el día que se habiliten los tres carriles faltantes. Es muy probable que se haga algún evento de apertura en el puente, dado que como todos sabemos la coyuntura de esta obra es de trascendencia nacional por las implicaciones que ha tenido todos los atrasos y los problemas que ha habido en ese puente. De momento según las informaciones no habría ninguna sanción acodoxa por los retrasos, pues los mismos no fueron responsabilidad exclusiva de la empresa.